La mejor vista creo yo de todos los departamentos, tuvimos mucha suerte en que nos haya tocado y la verdad que todo el mundo que viene a conocer la casa elogia esto, tener la posibilidad de tener no solo la casa propia, nuestra casa propia, sino también la posibilidad de tener esta vista hermosa. A este parque que queremos mucho acá en la ciudad porque era un espacio muerto en la ciudad y que gracias a Dios y bueno, gracias a la gestión, ¿no es cierto? Se pudo parquizar y hacer un espacio en el que disfrutamos todo en la ciudad y bueno, cuando nos enteramos que nos tocaba este departamento, lo más importante fue poder disfrutar ahora sí del parque todos los días y ser como parte de nuestra casa porque lo tenemos enfrente. Mi hijo dice que es su patio, le dice a todo el mundo que es su patio, así que estamos muy contentos, la verdad que sí, muy contentos. Me gusta mucho que puedan venir a conocerlo también para que ellos sepan lo importante que fue todo esto para nosotros. Lo importante no solo, ya te digo, de la obtención de la vivienda propia, sino también del lugar en el cual se pudo emplazar, porque es muy importante tener acceso a toda la ciudad, prácticamente estamos prácticamente en el centro de la ciudad, podemos llegar al norte o al sur, yo trabajo en Barrio Sur, que llego en dos minutos y la verdad que todo esto es muy importante para nosotros. Siempre digo que esta es la ciudad que queremos, con viviendas que los vecinos compran con su esfuerzo, porque ellos la están pagando con mucho esfuerzo, pero con una ayuda, porque el Estado Nacional puso un precio que es razonable y otorgó el crédito, y no es solamente la vivienda, porque no necesitamos solo una casa para vivir, necesitamos espacio público y aquí tenemos el parque más concurrido de la ciudad, estamos cerca de oportunidades de trabajo, de las universidades, hay escuelas, hay ciudad en torno a estas torres del Parque Federal, y son de muy buena calidad la arquitectura, la construcción, tienen buenas vistas, así que esta es la ciudad que queremos, y estamos muy contentos de que el proyecto que la ciudad ya tenía, porque cuando el Estado Nacional hizo la inversión, se hizo con un programa de la ciudad, no son solo estas dos manzanas, sino que aprovechan las cinco manzanas propiedad del Estado Nacional, y en este trabajo en equipo con Nación, el Estado Nacional va a poner también para desarrollo uno de los bloques que todavía quedan, de las manzanas que quedan, en este caso hacia el norte, para que con otras torres también se vaya completando, y son familias que van a tener este mismo privilegio, como decía, que en realidad es un derecho también acompañado de la obligación de pagar y de ser un buen vecino, y de colaborar con el mantenimiento y la limpieza de la ciudad, pero es una oportunidad de estar en un lugar tan lindo. Primero un comentario a agradecerle a ella que nos abra la puerta de la casa, porque como funcionario uno recorre muchas veces las obras, y ve los departamentos que están en... Ya acá vine un par de veces, probablemente a este edificio, a este mismo departamento, porque yo me acuerdo que viene del primer piso, y una cosa es verlo en obra y otra cosa es ya ver una familia viviendo, porque eso es lo que, todo lo que hacemos tratamos de hacerlo para que cambiarle la vida a la gente, o ayudar desde el Estado Nacional con el acceso a la vivienda propia, así que contento de estar hoy acá, visitando ya este desarrollo de Procrear con gente viviendo. Y contento también, como decía el Intendente, de anunciar que nosotros acá, esta es la primera manzana que ya está desarrollada, hay una manzana al sur que ya está con un grado alto de avance, hay otra que está arrancando, que es la tercera, y hay una a nuestra derecha, digamos, al norte de la ciudad, que es la que estamos anunciando ahora para volver a poner al mercado y que los desarrolladores puedan desarrollar, y el Estado Nacional colabora en el financiamiento del precio, porque no cobra nada hasta que el privado la termine de desarrollar. ¿Se va a hacer a través de Procrear también? El mismo esquema que la tercera manzana, que es la que contrató Pilaí, y nosotros ahora vamos a hacer lo mismo con esta manzana que falta acá. Y para que los vecinos sepan, ¿cuándo van a tener novedades? ¿Cuándo se van a poder inscribir? ¿Cómo va a ser ese proceso? En realidad arranca esto con los desarrolladores, que son los que van a poder participar, y después ellos van a arrancar con el proceso de comercialización de las viviendas, con lo cual a los vecinos, diría, todavía no hay ningún horizonte muy claro, porque depende del desarrollador, pero para los desarrolladores que quieran seguir desarrollando esta zona de la ciudad, sí, porque en breve va a haber novedades. Perfecto.